La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos La aurora es un sol, caminando, a los dos cubiertos Si parece que es moroso, y apartados de la mano, para cantar los curados nunca quieran. Que nos vivimos por el dedo, y en un secreto murmurado, ya nos va a separar. ¿Cómo le pasaban los años, las cuentas que vino la vida? Nuestro amor siguió perdiendo, y con él nos fue a olvidar. Nuestro amor siguió perdiendo, y en un secreto murmurado, y en un secreto murmurado, y en un secreto murmurado, ya nos va a separar. Nuestro amor siguió perdiendo, y en un secreto murmurado, ya nos va a separar. Nuestro amor siguió perdiendo, y en un secreto murmurado, ya nos va a separar. ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Solo solo! ¡Metro! Ahora todos aquellos ensueños serán realidades nuestras almas unidas por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que puede volver a vivir y esas horas almas tristes tal vez volver a vivir ¡Gracias!